Hola chicas y chicos, en la clase de hoy aprenderemos sobre los llamados textos no literarios. ¿Qué son los textos no literarios? Los textos no literarios son todos aquellos que tratan de reflejar la realidad y o transmitir información sin la necesidad de embellezar el lenguaje, haciendo más importante el contenido que la estética literaria. Entonces podemos decir que los textos no literarios son la noticia, la crónica, el comentario, el texto expositivo, el texto informativo, textos científicos y textos jurídicos. Al mismo tiempo los textos no literarios se dividen en dos partes. La primera es el texto normativo, que son los que regulan nuestro actor en la sociedad. Tienen la función de entregar información, de indicaciones u ordenar. Ejemplo de esto son los textos jurídicos. Por el otro lado están los textos informativos, quienes tienen la función de informar sobre algún hecho u acontecimiento en especial y su objetivo es facilitar la comprensión del lector presentándole los hechos y acontecimientos para el entendimiento de éste. La organización de este texto se mide en introducción, desarrollo y una conclusión breve. Bien, ahora lograremos identificar cuáles son los textos no literarios en nuestro día a día. Gracias.